Da la orden Daniel Rodríguez, viene el centro, el segundo palo, saca la defensa, el reo Terriquea Haller, Haller que cambia de frente, la va a buscar Kevin Mendes, saca al arquero, el reo Terriquea otra vez a Sosa, se viene Sosa al arco, gool, 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 golazo, golazo, golazo de Leandro Sosa, golazo. golazo de seis, que agarró un rebote luego del centro y el arquero quedó a mitad de camino, Sosa se animó, Sosa le prendió de tres cuartos de distancia, lo manda a guardar la pelota del número seis, arranca, arranca con el pie derecho a Nubio, arranca ganando el equipo de la curva, que quiere ascenso, que quiere volver a primera, que quiere, que quiere retornar al círculo del privilegio, Leandro Sosa, Leandro Sosa llegó. golazo, gol, paso para el conjunto defensor, una salida, un poco en falso de Matías Dufu, el arquero, salió, cortó bien, la dejó un poco corta, y Leandro Sosa, el número seis, que no dudó, terminó la jugada y dónde la puso, lo agarró Matías Dufour adelantado golazo, gol paso, un balde de agua fría para el conjunto defensor que en 11 minutos se ve desventaja, ninguno de los dos equipos había tenido mayores insinuaciones, si bien defensor había tenido dos jugadas de gol, pega y arranca y en 11 minutos ya gana Danubio y esto le sienta muy bien al conjunto franqueado sale del fondo del equipo defensor de Porto y pilota para Duarte Duarte que va se viene con Méndez, Méndez que engancha hacia el medio, aguanta el 10 falta tiro libre para defensor que le va a hacer pasando la mitad del campo se arrima el final del partido se apronta todo empieza a festejar la triuna de Danubio, se empieza a preocupar la gente de Defensor Sporting aquí al lado nuestro recordamos tanto Defensor como Danubio si no ganan hoy tiene la chance de los playoffs, hay el envío para Conde, gana el 1 atento atento Conde en dos tiempos se queda con esa pelota si, centro frontal a las manos del arquero a ver no es por jugar pero me parece un poco que se haga cargo de un un disparo en este momento del partido el arquero que se termina regalando al al número 1 Esteban Conde ahí viene la pelota para que ya la tenga Bunches, va saliendo desde el fondo con el jugador, con el arquero perdón, este más a la derecha para la subida de Correa Correa que cambia esa pelota y adelanta pelota para Vera termina sacando justito la defensa otra vez le queda Correa Correa que toca con Rocha Rocha que abre para Bunches Bunches que en la mitad del campo mete un derechazo largo todo defensor adentro del área la va a buscar por aquel sector Mayo saca la defensa y ahora la pelota le va a quedar nuevamente al equipo Violeta que desde el fondo va a salir sale con el arquero sale con Matías Dufar va saliendo el número 12 pelota larga para la derecha gana Winston Fernández y es lateral lateral que le corresponde a Danubio perdón al defensor en 48 cuando hay doble variante contás vos bueno entonces se retiran en Danubio el número 25 el Polaco Frisler para darle ingreso al número 2 Carlos Romagna y se retira entonces también el nube del 7 y amonestado Rafael Harler para darle ingreso al flaco al número 19 Alex Peñarol Juan Manuel Olivera perfecto entonces doble variante y el Polaco Frisler va a salir mañana ahí lo vemos empieza a terminar lentamente el argentino el ex Lanús va a ingresar en su lugar Juan Manuel Olivera también Romagna ya ingresan ambos jugadores tenemos 49 minutos de partido acaricia acaricia el ascenso del equipo de la franja acaricia el ascenso del equipo de Fossati viene el envío y ahora agarrate porque sale de contragolpe el equipo de Rubiano ya va Winston Fernández toca con Silvera Silvera que llega llega el 7 llegó llegó Silvera a toda velocidad lo marca Bunch qué buen partido que hizo Bunch pese a la derrota partidazo de Bunch y este va saliendo buena bocha para Mayo se mete al área el 26 se viene Mayo Mayo que aguanta la pelota termina sacando la defensa y ahora agarrate porque la va a dormir lo más que pueda la tiene Olivera Olivera que toca pone aquí el sector con Sosa Sosa que va termina perdiendo Danubio a un minuto del regreso a primera y ahora se viene de contragolpe el equipo de la franja Silvera Silvera entre 2 qué buen caño que tiró Silvera toda velocidad y 7 vuelve vuelve y marca el jugador Correa y ahora va saliendo ya se viene el equipo de Defensor Sporting quiere el empate con Bernal Bernal abre a la derecha para que la tenga Méndez Méndez que va se viene el equipo de Defensor Sporting estamos a menos de un minuto desde que termine el partido va a ganar Danubio va a ganar el equipo de Fossati va a volver a primera luego de un año jugando en segunda edición vuelve rápido falta sobre Olivera ay tiro libre tiro libre que le corresponde al equipo de Danubio que va a volver va a volver Danubio a la máxima edición del fútbol uruguayo le está ganando a Defensor Sporting 1 a 0 está haciendo lo que tenía que hacer está cumpliendo va el tiro libre lo va a ejecutar Sosa ya tenemos tiempo cumplido viene el tiro libre de Sosa Sosa que amada primero va Sergio Rodríguez ya toca con Fernández Fernández que va la duerme Fernández Danubio Danubio es de primera Danubio vuelve a la primera división del fútbol uruguayo ganó el equipo de Fossati ganó Danubio ganó el equipo de la franja 1 a 0 sobre Defensor y lo más importante es que el equipo dirigido por Fossati vuelve a la primera división del fútbol uruguayo Danubio se convierte en el segundo pero en el segundo ascendido de forma directa en este campeonato de segunda división profesional ganó el equipo de la franja que no solo eso vuelve 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 a donde pertenece vuelve a donde es su tierra vuelve a la primera división vuelve a estar entre los mejores y bueno con una segunda rueda excepcional a mano de Jorge Fossati con una segunda rueda formidable un defensor Sporting que con muchos problemas se las ingenió para hoy estar sin embargo peleando hasta último momento ganó ganó Danubio ganó bien y Danubio regresa regresa a la primera división del fútbol uruguayo desde acá les mando un saludo enorme a toda la hinchada a toda la gente hincha del equipo de la franja del equipo de Maroñas que tiene merecido merecido el ascenso muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo yo los dejo con el comentario final de Mateo Couto de Sequel Clock y repito felicitaciones a toda la gente de Danubio que es de primera muchas gracias bueno ascendió Danubio vuelve un grande como decía Fermín vuelve a donde pertenece y me parece que es merecido me parece que fue el que más buscó cuando ahora alienta a la gente de Defensor y es lo correcto hay que entender que este no es el final para Defensor le quedan los playoffs después Sequel va a estar repasando cómo se jugarán los playoffs pero no es el final ni mucho menos Defensor puede estar volviendo a primera la próxima semana cuando festeja a la gente de Danubio como decíamos Danubio que termine ascendiendo me parece que de manera merecida fue más efectivo que Defensor Defensor no tuvo muchas jugadas claras le costó mucho poder encontrar jugadas de gol tuvo muchas insinuaciones pero le costó concretar no tuvieron jugadas claras ni Diego Viruto Avera ni Navarro Danubio supo pegar cuando había que pegar en una falla no se pueden tener fallas la que tuvo Dufuero en este caso restando dejando corta con un golazo Leandro Sosa que termina cerrando y sellando el ascenso merecido de Danubio y la vuelta de un grande a la primera división yo me despido lo dejo con comentarios de Ezequiel Clock desde acá con Fermín le mandamos un gran saludo una gran felicitación para todo el pueblo danubiano y un buen retorno a primera y decirle a los hinchas de Defensor que esto no termina acá ni mucho menos que en las próximas semanas se estará jugando los playoffs más complicado es verdad pero el fútbol da siempre revancha así Fermín ¡Gracias!